Oye Kete, desde que salimos de la dimensión de este huevo cada vez hay más oscuridad, tío Eh, pero, aquí, aquí hay trozos de portal, el tío, hay trozos de portal ¿Cómo? ¿Hay trozos de portal por aquí por todos lados? ¿Qué es esto? Son huevecitos Son como huevos ¿Cómo que? Vale ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, aquí, está aquí Está todo oscuro, tío, lo vais a leer en los ojos Ah, está aquí Hablar con ella, a ver qué es lo que dice ¡Portales! ¿Qué hacéis aquí? ¡Pero no los mates! ¡Portales! ¿Qué hacéis aquí? ¡Que te calles, déjame hablar, hombre! ¿Qué hacéis aquí? ¡Me supone! ¡Me supone que yo te he dicho de todas las dimensiones estas! ¡Me supone que te diréis que estás salvando las dimensiones! ¡El rey de la sombra está comiéndose las vuestras mientras acaba con el resto de vuestros amigos! ¡Oh, no! ¡Me está comiendo el campamento! ¡Me está comiendo nuestras dimensiones, tío! ¡Porto, no! ¡Es un matado! ¡Uy! ¡Dónde! ¡De que llegue su espirro! ¡ ¡Está llegando! ¡Ay, por favor! ¡No quiero hacer espiro, luego! ¡Tú! ¡Oh, no! A ver, que había dicho que lo matáramos, pero tampoco le falta que lo matáramos de verdad ¡Literal! ¿Sabes? Literal, ¿sabes? No, no, que lo maten, que lo maten Te mando a callar Oye, te mando a callar Estas colas redondas se llaman Byte, y si le das click ¿Es un click by? No, pero Byte, byte significa Troce de portal en inglés Ah, sí, de verdad, de verdad Oye, aquí otra Aquí otra ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver qué dice Subid, rápido El gusano ya viene Acabad conmigo, por favor No quiero que me controle más No cuido, no cuido Vamos, vamos Tu, 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 tu Ay No No Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Supone que hay que seguir la escuela de esta redonda o qué? Eh, pero qué malas personas, tío Oye, lo de malas personas me lo estás robando ya, eh Es que creo que el problema principal... Tío, una cosa que os digo, eh ¿Qué? Este cráter me suena de otra dimensión Sí, a mí también Sí, sí, sí Una dimensión copiada Oh my God Uy, pero oscura Eh, ahí hay algo Eh, ahí hay algo Ahí hay algo Digo, alguien Es una vaca Es una vaca Mátalo, mátalo Eh, y tiene un disfraz hecho de... Tiene un disfraz hecho de portal No, no, escucha Acá hay un monstruo Llevo unos días aquí en este planeta Para que no voy a explicar el porqué Pero cosas mías Y hay un monstruo muy grande El más grande de todo Minecraft ¿Cómo va a ser el monstruo más grande de todo Minecraft? Que sí, que sí Que esto se lo come A ver Nos están mintiendo A ver, ¿qué nos dicen estos? ¿Qué nos dicen estos? Espérate Aquí tengo yo mi espada ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está? Es mi amigo y nunca se han llevado bien Bueno, ya lo digo yo 13, 15, 18, 9, 18, 5, 9, 19 Pero, ¿qué dice? No, no, qué fuerte lo que lo ha dicho, tío Si acabáis con el... Dejadme, déjadme hablar Si acabáis con el esbirro Podréis viajar a vuestra dimensión Draegor os estará esperando Uy, qué voz me ha parecido la tuya, Zik Sí Es primo de Zik ¿Y esto de aquí? Mátalo, mátalo ¿Qué tiene aquí clavado una katana en el pecho orgo? No, es una aleta como un tiburón Una dorsal, una dorsal Da igual ¡Ayuda! Todos los que pasen más de 24 horas En esta ocasión Se corrompetan hasta por... ¡Una zombrada! Oh my god, yo en chaval aquí No, 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 no No, 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 por favor, por favor ¿Quieres me corrompeta? Mira, no rompedme Eh, no, no, no ¡Uy! Mira, tiro, tiro cosas hacia arriba Yo no quiero que me corrompeten, tío Bueno, y ahora ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No creo que se ha ido Creo que se ha ido Creo que se ha ido Eh, tranquilos, tranquilos Parece que se ha ido Vamos a ver, vamos a ver qué tal Eh, eh, es ahí, es ahí, es ahí Ay, ayuda, ayuda No viene, no viene A por él, a por él A por él ¿Eh? FEW la s associate yo no me voy a tira a peleag contra una si un estadaconda fights a por el que no no ayuda ayuda mátalo Vamos vamos Esta rodeado, esta rodeado, vine, vine, viene, viene viene Eh no! Ayuda, ayuda! No, no ¡Volv! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabe de todoieto! ¡E..MIRÁMETE! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha vuelto todo oscuro! ¡Se ha vuelto todo oscuro! ¡Eh! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Eh! ¡QUÉ ME GATO! ¡Chuu! ¡Chu! ¡Cuidado cuidado cuidado! Hay un araño ahí arriba Creo que son dos caminos distintos, eh Estamos solos, hermano, estamos solos ¡Vale, vale, vale! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El carabajo gigante! ¿Qué ha pasado? ¡No me lo pierdo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Cuidado con la sangre! ¡Ey! ¡Mira! ¡Me ha comido! ¿Cuántos quedan? ¿Dónde estáis? ¡Por aquí, por aquí se puede ir! ¿Por dónde, por dónde? ¡Ah, sí, sí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por esta parte! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Manzana, manzana, manzana! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Estamos intentando volver con vosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, ya estamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero, me muero! ¡Ve, come, come, come! ¡Ve, come, come! ¡Ve, come, come! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me ahogo en sus ácidos estomacales! ¡Ahoraes! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No me va a atacar a esa vaca! ¡Ay Dios mío, mátala! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡Eh donde? ¡Eh! ¡Eh! ¡". ¡Me habéis dejado atrás! ¡Me habéis dejado! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡No! ¡Vale, estoy vivo, estoy vivo! ¡Ay que me caigo! ¡Eeeeh! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Vamos, vamos! ¡Tunami de ácido! ¡No! ¡Muerto, muerto, muerto! A ver, ahora se va a abrir, ahora se va a abrir ¿O no? ¿O falta...? ¡Ya está! ¿O no? ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Cuántas luces! Aquí hemos estado ya, ¿no? Por aquí, por aquí hay un huevo ¡Eh! ¡Pero existe en la entrada! ¡Es la entrada! Vamos a seguir hacia ahí, vamos a seguir hacia ahí Por aquí, por aquí ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Eeeeh! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Te oscuro, te oscuro! ¡Aquí, aquí, ahí! Te ayudo, p vaccin! ¡No, no, no! ¡No! ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Que nos falta? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Esto es momento de errado, tío Escucho, escucho Slimes, creo, ¿eh? ¿Sí? Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene la pasta ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Uff! ¡Ay, Kiko, te vas a morir, Kiko! ¡Cuidado, come, come! A ver... ¡Me cago a la manzana! Pero si... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué hay bichos! ¡Qué hay bichos! ¡Qué hay bichos! ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¿Entrás, Manu? ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí! ¡En esta parte! ¡En esta parte! Es aquí, es aquí, es aquí ¡Acá, acá, acá! ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Ah! 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 ¡Qué mato, qué mato, qué mato, qué mato, qué mato, qué mato! ¡Ah! ¡Me viejos! ¡No! ¡Guau! ¡Nooo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un cerebro! ¡Un cerebro! ¡Aquí está el cerebro! ¡Ahí, un cerebro! ¡Mirad aquí! ¡Mirad donde! ¡Qué cerebro! ¡Uff! ¡Mirad el cerebro! ¡No, no! Vamos, vamos, a la carga Muere, muere Vamos Sii Y está muerto, ¿no? Si, pero, falta el corazón Falta el corazón, ¿no? El cerebro y el corazón Si, si, ahora está bruto Pero todavía está vivo Eh Aquí hay una puerta, aquí hay una puerta Vamos, vamos, vamos Aquí hay una puerta, aquí hay una puerta cerrada ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Pase, pase, pase! Yo estoy viendo dos cerebros aquí ¡Dos! ¡Dos cerebros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios mio! ¡Ostras, tu cerebro, mano! ¡Cuántos cerebros tienes! ¡Dos cerebros tienes de gusarros! ¡No, no, no! ¡Esto que yo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! ¡Dale, dale! ¡Vamos a explotarle! ¡Este es el lado matemático! ¡Ahora no vas a saber cómo tal! Hay que cargarse los destellos para... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Los destellos, los destellos! ¡Este está protegido otra vez! ¡Hay que matar los destellos! ¡Los destellos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡El portal! ¡El portal! ¡Seguro que la salida del gusaro es el culo! ¡Sí, venga! ¡Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Ahora, ahora! ¡Seguro que la salida del canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!